Una sonrisa puede cambiar el mundo, donde el 97% de personas sufren de caries. Por eso, Colgate y la Asociación Dental Mexicana se unen en noviembre, mes de la salud bucal. Estamos dando revisiones dentales gratuitas. Háblanos y recibe la tuya. Y así juntos, salvemos al mundo de la caries con Colgate y la Asociación Dental Mexicana. En noviembre, llama sin costo para tu chequeo gratuito al 01-800-2888-100. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos.